Soy recién casado y por los anticonceptivos mi esposa trae el líbido por los suelos, inexistente no está. Bienvenidos a Un Rapidín con María, yo soy María y me preguntaron, María, tengo una situación, estoy recién casado, un mes y medio, o sea, fresquito el asunto, y decidimos junto con la ginecóloga utilizar el parche anticonceptivo. Los primeros días de luna de miel estuvo increíble, pero después empezó a tener muchas reacciones de dolor arriba y abajo. Falta de deseo sexual, náuseas y muchas cosas más que dice el instructivo que puede pasar, pero al estar recién casados y no hacerlo es frustrante, aunque la respeto y trato de esperarla, le digo que hay otras formas de hacerlo, pero ha perdido en general todo el deseo. ¿Cómo me recomiendas abordar la situación? Ok, es un tema delicado, pero es importante que sí lo hablemos. No importa si estoy en mi luna de miel, no importa si llevamos 10 años, 3 años, es un tema que, oye, esto que estás tomándote está afectando nuestra vida sexual, pero quiero ser empático, quiero ser amoroso, porque sé que no lo estás haciendo a propósito, ¿no? Sé que son las hormonas las que te están cambiando. Entonces, creo que hay varias opciones y hay varios caminos que se pueden tomar. Primero es acercarte siempre con amor. Como, mi amor, quiero que hablemos de este tema, pero no quiero que te sientes atacada, no quiero que sientas que te juzgo. No, ese es el amor. Oye, está pasando esto, tu deseo está por el suelo, quiero saber cómo te sientes, quiero saber qué has pensado, tú sientes que no tienes deseo, tú te hacen... ¿Cómo te sientes? Porque tampoco se trata prácticamente de obligar a nuestra pareja a tener relaciones, ¿no? O sea, creo que 100% no se trata de eso. Entonces, esos efectos que está teniendo son reacciones que algunas mujeres tienen. Yo también te recomendaría ir con tu gine y ver qué otras opciones tienen, ¿no? O sea, igual y puede ser un DIU no hormonal. Por ejemplo, ese podría ser una gran opción y el porcentaje de efectividad es bastante alto. O intentar algún otro método anticonceptivo que la ginecóloga recomiende. Como, a ver, estas pastillas reportan que tienen mucho menos baja de deseo. Entonces, te puedes acercar y decirle, mi amor, yo sé que estás con este tratamiento, pero me gustaría proponerte que vayamos con la gine y ver si podemos probar algún otro para que, número uno, no la estés padeciendo, no la estés pasando mal, no tengas dolores, pero también para que nuestra vida sexual, ahorita que acabamos de empezar, sobre todo, pues no, no se vaya en pique. Ojo, sé que no lo estás eligiendo tú. Eso es muy importante. Que tú le dejes claro que sabes que no tiene que ver contigo, porque no tiene nada que ver contigo, ¿no? Sino que es un efecto secundario que está pasando y que es horrible. Yo tengo amigas que me dicen, güey, prácticamente la tengo que forzar a veces, ¿no? O sea, mi deseo valió. Yo siempre les digo, oye, ¿y si buscas otro método? Y si te cuidas con condón, y si traqueas bien tus ciclos, y estos días no tienes relaciones, y los otros con condón, o pruebas un DIU de cobre, o pruebas alguna otra opción, porque hoy en día la verdad es que tenemos muchas, muchas, muchas opciones. Generalmente, todas, prácticamente todas involucran a la mujer. La mujer es la que tiene que tener estos cambios hormonales, lo cual es una joda. Pero bueno, creo que puedes hablarlo desde el amor. Si lo hablo desde el amor, no hay falla. No juzgar, no reclamar, sino más bien, mi amor, me gustaría ver qué podemos hacer, ¿no? O sea, no quiero que esto se quede aquí. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué propones? ¿Qué has pensado? ¿Yo he pensado esto? ¿Tú qué piensas? No debatir, porque es importante que siempre, siempre tengamos muy buena comunicación. La comunicación, como dice Emily, Sex with Emily, es lubricación. Entonces, bueno, espero que te funcionen estos consejitos. Te mando un beso. Yo soy María, y esto fue Un Rapidín con María. ¡Adiós!